Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer frente a una intoxicación? Que en cualquiera de los casos, puede ser tú mismo o puede ser otra persona. ¿Sabía que para las intoxicaciones no hay edad? Que eso puede ocurrir a cualquier edad, ¿lo comprende? Por eso, comúnmente nosotros nos intoxicamos con alimentos, bebidas, medicamentos, productos químicos o sustancias químicas, ¿comprende? Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer frente a una intoxicación? Que en cualquiera de los casos, puede ser tú mismo o puede ser otra persona. Lo primero que debe de comprender, ¿cuáles son los primeros auxilios que se deben de dar para cualquier tipo de intoxicación? Pero hay algunas medidas que debe de tomar en cuenta. Primero, no puede perder la calma. No debe de subientarte porque si lo hace, no va a poder colaborar frente a esa situación. Lo segundo que debe de saber es debe de revisar si la persona está desmayada o si aún respira. Si la persona cumple con cualquiera de esos dos parámetros, debe de poner en contacto al sistema de emergencia de tu localidad. En mi caso, 911. No sé cuál es el sistema de emergencia de tu localidad, por lo cual debe de conocerlo. Suscríbete. Entonces, dentro de los parámetros más especiales que debe de realizar, lo primero es que debe de conocer cuál es el medio de intoxicación. Si el medio de intoxicación fue por medio de una sustancia química, pero que le cayó en los ojos, debe de retirar la perna de vestir que tiene en la cara y debe de enjaguar su cara, sus ojos, de 15 a 20 minutos. Luego de hacer esto, mi recomendación es que vaya al médico más cercano para que pueda ser revisado de nuevo, pero por medio a los profesionales de la salud. Ahora, si el tóxico fue por medio de la piel, que la sustancia tóxica, lo que cayó en el cuerpo, se le debe de retirar toda la ropa que entró en contacto. Luego de eso, como medida de seguridad, primeros auxilios se le debe de bañar totalmente de 15 a 20 minutos. Luego, debe de entrar en contacto con los profesionales de la salud. Ahora, ojo, si el tóxico fue inhalado, por ejemplo, por medio a monóxido de carbono, se le debe inmediatamente de dar aire fresco para que la persona pueda hacer el intercambio gaseoso ya con oxígeno bueno. ¿Comprende? Estos son los pasos más importantes, pero no te muevas. Hola, bienvenido a Quiero Ser Enfermero, yo soy Carlos Quezada y para mí es un gusto darte la bienvenida a este canal. Ahora te estoy enseñando qué se debe de hacer frente a una intoxicación. Si el medio de intoxicación fue por medio de la ingesta, ya sea de sustancia química, alimento, lo primero que debe de hacer es no darle nada de comer, nada de beber. Entonces, actualmente nosotros nos encontramos con personas que dicen que se le debe de dar leche o se le debe de ingerir al vómito. Eso no es correcto. Lo correcto es que debe de llevar al paciente, a la persona intoxicada, a su médico más cercano. Y allí ya se le va a prestar las atenciones más profesionales para controlar lo que llamamos como complicaciones. ¿Comprende? Ahora, si tiene pregunta, hámelo saber debajo en la caja de los comentarios. Pero no te muevas. Suscríbete. Bye, bye.